El aire de la venena, el cerebro de Bogotá Yo le llevo a mi morena, las flores que voy cortando En la herramito y en la herramito, la berlina voy cantando El aire de la venena, el cerebro de Bogotá El aire de la venena, el cerebro de Bogotá El aire de la venena, el cerebro de Bogotá El aire de la venena, el cerebro de Bogotá El aire de la venena, el cerebro de Bogotá Bailando yo la berlina fue como te conocí A cada paso que el agua me enamoraba de ti El baile de la berlina es un buen contrato El río donde se baila es que le gola La berlina fue como te conocí Bailando yo la berlina fue como te conocí El baile de la berlina es un buen contrato El río donde se baila es que le gola ¡Bailando yo la berlina! ¡Bailando yo la berlina! ¡Bailando yo la berlina! ¡Bailando yo la berlina!